¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. No, yo no sé, yo no conozco el taller. Son las 8 y 14 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Muy buenos días a todos. El pasado viernes, el magistrado Mateo Céspedes de la Corte de Apelación de San Cristóbal recibió una acusación disciplinaria. Luego de varios meses de investigación sobre supuestas irregularidades cometidas al conocer un caso en el cual se acusaba una red de introducir al país 1.136 kilos de cocaína. Esto fue el viernes que él recibió esa acusación disciplinaria. Desde enero esto estaba siendo investigado por la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial y durante el fin de semana estuvo publicándose en diferentes medios digitales una acusación que hacía este juez, Mateo Céspedes, contra otro. Mateo Céspedes nunca identificó al supuesto agresor, pero hablaba de un juez de San Juan de la Maguana que supuestamente había visitado una niña de 10 años en el 2009, la hija de una empleada de su casa, que dice que aprovechó que la empleada había salido para entonces que la niña quedó embarazada. Dice que en el 2016 logró entrevistar a la niña, tenía grabaciones de eso, que tenía un testigo, que ella le dio todos los pormenores y que supuestamente se le había pagado a una persona para que fungiera como padre, se hiciera pasar como el padre de la criatura. Según Mateo Céspedes, esto estuvo, como dije, saliendo en varios medios digitales y ayer el periódico Nacional lo destacó en primera página. Decía, denuncia juez viola, denuncian juez viola y embaraza a una niña de 10 años en San Juan de la Maguana. Lo denunció un magistrado de la Corte de Apelación de San Cristóbal ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asegura agresor, tiene protección política y judicial y que por eso no se actúa. Y la página 3 completa está dedicada a este caso, una historia que firma el periodista Víctor Martínez, cuyo titular es, denuncian juez viola y embaraza a una niña. Mateo Céspedes Martínez, juez de la Corte de Apelación de San Cristóbal, afirma que esa agresión no se ha investigado porque es responsable, tiene protección política y judicial. Según esta información, yo no he hablado con el magistrado Mateo Céspedes, pero según esta información y del periódico Nacional y lo que ha salido en los medios digitales, Mateo Céspedes asegura que el juez que él ha denunciado, el supuesto agresor sexual de una niña de 10 años, es un gran colaborador de la estrecha confianza del presidente de la Suprema Corte de Justicia y que por eso no se ha actuado. Y que por eso hay una campaña en su contra, que él supuestamente está siendo víctima de una persecución por la denuncia que se ha hecho. Esa es la información que ha salido en los medios, que ayer publicó el periódico Nacional y esto me motivó a mí a investigar y escuchar la otra campana. Entonces ahí, con varias fuentes que consulté, confirmé que desde enero la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial está investigando este caso. La Inspectoría es un órgano del Poder Judicial que apoya, apoya al Consejo como chequea que todas las unidades estén funcionando bien, si hay oportunidades de mayor, las establece. Pero también actúa ante denuncias o por oficio de faltas disciplinarias. Y han habido casos donde han habido las conclusiones, se han destituido, se han suspendido amonestaciones. O sea, hay casos en la historia de la Inspectoría a nivel reciente, casos con un fallo específico. Entonces, hay un tema, uno se pregunta ante esto, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Un juez que denuncia a otro y dice que es víctima de persecución porque ese que él denuncia es amigo del Presidente de la Suprema? ¿O una Inspectoría que está investigando a ese mismo juez denunciante por supuestas irregularidades cometidas en un caso de narcotráfico? Entonces, en esto es muy importante el tiempo, el timing. Según el juez que denuncia, ¿cuándo ocurrió esta supuesta violación? En el 2009. Y uno se pregunta, ¿y algo que ocurrió en el 2009? Que él dice que en el 2016 entrevistó a la niña. O sea, estamos hablando de un hecho de hace 15 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora en el 2024? Claro que el hecho está pendiente y si hubo esa falla, ese delito, debe haber una sanción. ¿Pero por qué se habla de esto? Entonces, averiguando, bueno, desde enero la Inspectoría General está investigando este caso. Y el viernes le notifica a él. La acusación disciplinaria se le notifica a él. Y en el fin de semana comienzan a salir sus denuncias. Ayer salió lo del periódico El Nacional. Entonces, desde enero, que la Inspectoría General tiene este caso, a él se lo notifica. Estábamos investigando este caso. Entonces, a finales de mayo, él envía la comunicación donde dice, donde habla de esta supuesta agresión sexual. Entonces, vamos a esperar. Ahora, este juez tiene... ¿Un juez agredió a otro? No, no, no. Un juez acusó a otro de haber agredido sexualmente a una niña. Y que no le han hecho caso, dice ese juez, porque al que él acusa, el supuesto agresor, está protegido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero este juez está siendo investigado desde enero por supuestas irregularidades en un caso de narcotráfico. ¿El que acusó o el acusado? El que acusó. Parece una reacción al proceso que le están llevando a cabo y como una manera de disuadir lo que... ¿Qué deben investigarse, Pedro? Los dos, los dos deben ser investigados. Lo importante que ahí están todos los documentos, porque están los documentos que tiene la Inspectoría General contra este magistrado y otros integrantes de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Y por otro lado están los documentos también, en la comunicación que envió el juez que acusa. El juez que recibió esta acusación disciplinaria tiene 30 días ahora para presentar su defensa. Y creo que a partir de ahí, como en dos meses, se determina. Así que es otro huracán que tenemos, sí, en el Poder Judicial. Y sobre Beril, sobre este huracán, miren, es importante destacar la decisión del Ministerio de Trabajo que creo que ha sido muy acertada. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo? Exhorta a los empleadores a ser flexibles con relación a la jornada laboral y a posponer toda actividad comercial que no sea necesaria. Esto de manera voluntaria. Entonces, no ha dicho el Ministerio de Trabajo, día no laborable, pero dice, traten de garantizar empleadores que los empleados puedan retornar a sus casas de una manera segura, ¿no? Garantizando su seguridad, su integridad física. Y esto es vital. Y sobre todo las provincias que están en alerta roja, que son Barahona y Pedernales. Ahora en la mañana ha comenzado la lluvia en algunos lugares. Aquí en el Gran Santo Domingo, a partir del mediodía. ¿Y qué ha dicho NAMED? Que en las próximas 24 y 48 horas podemos tener intensas lluvias. Entonces, ojo con esto, empleadores. Usted utiliza el sentido común. Hubo el último boletín de NAMED a la cita de la mañana. A las 10 creo que hay otro. Esté pendiente de eso. Y usted decide si al mediodía despacha a los empleados, si los empleados pueden seguir trabajando el día entero de manera normal, una decisión voluntaria según el Ministerio de Trabajo. Marielena, el buen amigo Johnny Espinal me envió temprano un video de San Rafael de Yuma, allá en la provincia de la Alta Gracia, de la costa. Un video para ver. Y él nos decía en el propio video que, como se veía, un poquito de brisa, pero un oleaje normal todavía. O sea, no se veía nada fuera de lo normal. En la mañana de hoy, en la zona de San Rafael de Yuma, en la provincia de la Alta Gracia. Aunque está un poco lejos el fenómeno, pero aún así. Entonces, uno ni debe alarmarse, ni exagerar que todo será peor de lo que realmente será, pero tampoco estar muy tranquilo. No, no, no. Hay que estar atento. El último boletín de las 7 de la mañana, ¿qué dice? Beril continúa potencialmente peligroso como huracán categoría 5, que es la máxima categoría. Pero no para nosotros. Dijo Beril continúa potencialmente peligroso, porque una cosa es que no pase por tierra, y otra cosa es que las bandas nubosas afecten. Vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Así mismo. Y aquí 18. A las 7 de la mañana estaba a 410 kilómetros al sur sureste de la isla Saona de la Romana. Y se mueve oeste noroeste a 35 kilómetros por hora. Vientos máximos sostenidos 270 kilómetros por hora. Dice que los vientos de fuerza dura can se extienden a 65 kilómetros fuera de su centro. Que de seguir el curso que llevaba cerca de las 7 de la mañana, estará a 325 kilómetros al sur de Santo Domingo durante las primeras horas de la tarde. Por eso, quizás en algunos lugares no está lloviendo. Como decía Najib, tenemos un sol que dice, bueno, aquí no está pasando nada, pero en dos o tres horas el panorama puede cambiar. Por eso dice UNAMED que se esperan intensas lluvias en las próximas 24, 48 horas. También oleajes peligrosos en todo el litoral sur. Olas que pueden superar los 15 pies de altura. Entonces, aquí es bueno ser precavido. Es como con los seguros de vida. Seguro de salud. Ojalá que usted no lo necesite, pero lo tiene ahí. Y el seguro del vehículo lo tiene ahí. Ojalá que no lo necesite. Es mejor tomar una medida preventiva y luego decir, bueno, se desvió, se alejó, no fue tan intenso como se pronosticó, a que nos agarre desprevenidos una situación como las inundaciones urbanas serpentinas de noviembre del 2023, noviembre del 2022, donde mucha gente quedó en medio del agua, que pasaron horas y horas y estuvo, bueno, hubo muertes y hubo grandes pérdidas, millonarias pérdidas a nivel de vehículos e inundaciones en bienes, en apartamentos y casas. Entonces, a los empleadores que tomen en cuenta esto para tomar una decisión en base a lo que dice el Ministerio de Trabajo. De manera voluntaria, flexibilicen la jornada laboral y pospongan toda actividad comercial no necesaria, dijo trabajo. Cambio y fuera.